hola a todos bienvenidos de regreso a mi canal en este vídeo les voy a estar mostrando cómo pueden reparar cubrir parte de ese tablero pueden ver cómo está allí feo este es un tablero y pertenece a un lamborghini ahí pueden ver ustedes que hice el lamborghini y ahí la bolsa de aire donde la bolsa de aire ha encogido yo les voy a mostrar a un 80 por ciento del proceso que lleva en cómo repararse y yo estoy seguro que ustedes sin la necesidad de verme a mí van a discernir cómo se hace el otro 20 por ciento esto hay que desarmarse separarse trae unos tornillos pueden ver esos tornillos ahí y son tornillos de estrella número 25 y pueden ver llevando número 20 también lleva de dos tipos de tornillos y hay que quitarse yo les voy a mostrar el proceso usted puede ver el tipo de tornillo que lleva primero se tiene que asegurar del tipo de herramienta que van a necesitar porque vaya a ser de que lo agarren y no tengan herramientas o ustedes van a discernir y ver cómo se desarma yo le estoy dando una idea básica aquí se quitan todos los tornillos no les voy a mostrar cómo quitar todo pero le voy a le estoy dando una idea de cómo es que se desarma lleva muchos tornillos ahí yo le mostré un lado aquí lleva unas tuercas número 10 milimétricas que son las que sostienen la bolsa de aire eso que usted ve ahí es el cilindro y atrás del cilindro está la bolsa de aire hay que quitarse eso con mucho cuidado esto se le quitan las tuercas y se levanta ahí está lo que ven ahí eso como blanco que está cubierto como con un papel es en la bolsa de aire y hay que quitar esto también esto tiene muchos tornillos de la misma medida y se quitan todos esos tornillos también lleva una lata aquí un metal aquí que detiene esos tornillos hay que quitarse también se quita todo se marca marca las porción dado caso usted no se recuerda cómo van y no te sigo quitando tornillos pero ahora del lado de el motorista donde va el chofer hay que quitar todos los tornillos y ahí está ya una vez quitado los tornillos de desarma esta parte la jala una hacia usted y es así como sale note súper fácil ahí ya está desarmado esa parte del tablero vamos a enfocarnos en la parte de arriba porque es en la que vamos a estar trabajando nosotros y ahí tenemos ya la parte de arriba ok para hacer eso hay que quitar en donde va la bolsa de aire note todos los tornillos que se quitaron usted tiene que ponerlos en un lugar seguro de no se pierdan aquí viene con unos ribetes unos remaches y usted va a quitar esos remaches sólo fíjese cómo está porque le va a tocar que ponerlo de la misma manera utilizando martillo de aire saco esa parte y esto cómo saldrá se preguntará usted si no le ve tornillo bueno trae velcro trae un mozote y eso es lo que hace que lo pegue ahí le golpeé y ahí está uno hay dos hay cuatro pedazos de mozote una en cada esquina y para ponerse todo simplemente se pone en la dirección correcta y se golpea hacia adentro el piel o el cuero que se va a estar utilizando es este no te estés ahí puede ver que tiene marcas bien importante las marcas las marcas son guías a la hora de la cocida las marcas también son guías a la hora de la pegada so tenga presente ponerle marcas agarra usted la piel y la puede medir y cortar un poquito aumento o la puede poner así como la estoy poniendo yo y la va a marcar usted ve que hay una costura ahí la costura se siente por la parte de arriba de la piel so usted marca sobre la el bordo que se siente de la costura y así note como estoy marcando yo y usted va a hacer lo mismo o si no tiene piel suficiente y quiere economizar al máximo bueno sea que unas plantillas unos moldes para que le ayuden a economizar aún más material y como este tablero es en dos piezas ahí recortó yo ya recorte un lado trae una costura y aquí yo le estoy poniendo las marcas a lo mejor usted no ve pero si yo lo tenía el lado que usted viera yo no iba a ver es por eso que lo puse del lado que yo veo y usted se haga sin idea que le marqué y le cortó media pulgada hacia afuera de esa marca es recomendado hacer eso y vamos a cortar la otra pieza la del otro lado y es lo mismo usted la pone sobre el tablero lo acomoda bien y lo marca siguiendo el borde de la costura y en donde va cocido pues simplemente le da media pulgada para la costura es todo media pulgada para la costura media pulgada de aumento tenemos esa ya la piel negra pero hay que cortar la piel blanca usted la puede poner allí yo no la voy a poner a ello la pongo en la mesa y no te lo que voy a hacer aquí bien importante esto pongo la piel blanca y más o menos a mido qué tan grande es de la costura hacia afuera y le marco de esa marca que he puesto hacia afuera como la tira este dos pulgadas una pulgada y tres cuartos casi soy yo le voy a dar unas dos pulgadas y media y en donde marque le voy a dar una pulgada hacia adentro porque porque a la piel negra le voy a agarrar media pulgada a la hora de la costura y media pulgada esta es una es una pulgada es así y ya estoy cortando ya ya tengo esas piezas listas para la hora de la cocida simplemente le pongo las marcas ahí están las otras me voy a la máquina aseguró que la máquina esté la costa el el tamaño de la costura correcto aquí yo hago la puntada bien pequeña porque no se les pone refuerzos o entre más pequeña va la puntada mejor qué tan grande dirá usted está la puntada él dice que es pequeña bueno la puntada más grande de la máquina es la número 5 la más pequeña es la 24 está en la número 23 o sea muy pequeñita la más pequeña en la número 24 está en la número 23 si yo la pongo la número 24 en este material no camina el material y ahí yo puse esa costura vamos a cambiar el pensatela vamos a poner un pensatela con guía no te sea el pensatela normal que tiene vamos a ponerle un pensatela que tiene una guía de un octavo no es de un cuarto de un octavo la guía simplemente nos aseguramos que esté cosiendo abrimos el material por abajo y empezamos a coser bien importante esto el tamaño de la costura es bien importante el que el pensatela vaya exactamente sobre la costura es bien importante porque porque si tantito usted se sale de el pensatela que vaya sobre la costura se va a ver torcido y note que el material en el que estoy cosiendo con hilo blanco es negro es o cualquier detalle aquí que le falle la puntada que le tiene torcida se va a echar de ver más que todo en la piel negra si usted tiene que tener un gran cuidado en eso si no tiene práctica cosiendo a doble costura sobre costura a practique primero si es que está haciendo algo así porque en lo blanco no importaría si va torcida porque es blanco no se echaría de ver pero en lo negro si así es que a practique el hilo que estoy usando es uno de 92 es una marca zangar muy bueno pusimos ya la sobre costura a un lado ahora vamos con la sobre costura al otro lado y no te la guía a su dispositivo móvil usted le puede dar aumento para ver bien al vídeo y seguimos cosiendo eso note de cerca puede ver ahí la guía exactamente en la costura normal y ya tenemos eso cosido que se hace ahora bueno simplemente le recorta lo más pegado a la costura posible y como el tablero está en dos piezas vamos a unir la otra pieza y prácticamente pegamos la tira en la otra pieza no podemos poner el material nuevo arriba de este viejo hay que limpiarlo removemos la piel removemos la espuma vieja lijando poco a poco usted puede no les voy a mostrar todo el proceso de lijar porque sería mucho usted puede darse la idea de que eso se tiene que remover todo y cuando esté removido todo se le pone el material a espuma nueva le estoy poniendo pegamento la espuma que voy a utilizar es una espuma blanca sólida que se le conoce como close the or phone a ustedes ya han visto vídeos de esa espuma y les he hablado también de esa espuma así es que busque los vídeos ahí ahí están hay más de mil vídeos en el canal mucho conocimiento así es que ya depende de usted si le interesa saber del día hacia abajo hacia abajo hacia abajo ahí va a ver le puse pegamento a ambos a piezas y lo pego importante que no queden burbujas de aire que no queden basura abajo porque cualquier basura que quede se va a echar de ver el bordo y le recortó a ahí porque yo tengo que sacar aquí uno está a donde va la bolsa de aire no te yo no le recortó porque hay un bordito y ese bordito yo de tanto lijarle llego al bordito no tendré el hijo y llego al bordito y de tanto lijarle ahí no está ese bordo sólo se va a cortar la espuma y me va a quedar ya a nivelada es por eso que no lo corte pero ella lo ahí ya de tanto lijarle ya va a salir note y queda el hija dito bien bonito donde va la bolsa de aire y voy a hacer lo mismo porque a toda la orilla la parte de enfrente y la parte del lado también tiene un bordito la espuma está pegada y se formula poco ese bordo y lo puede ver en donde al lado derecho de su pantalla y yo es tanto lijarle se corta la espuma no está ese bordo y así sea lo voy a hacer en todo lo de enfrente lo de los lados después de que lo elige vengo y le pongo pegamento en toda la orilla a la parte de abajo al tablero toda la orilla toda la orilla el pegamento que yo estoy utilizando también hay vídeos de este pegamento en el canal se le conoce como land down tap en swing glue hay hay vídeos de ese pegamento le puse pegamento a toda la orilla el tablero la parte de abajo y le pongo pegamento acá a la parte de arriba qué tanto pegamento le pongo bueno lo suficiente para que esto no se despegue y también le puse pegamento al material no te ahí le estoy poniendo pegamento ok le vamos a hacer bien notable las marcas que tiene se recuerda que le pusimos unas marcas antes al material viejo esas marcas las pusimos en el material nuevo fueron guías a la hora de la cocida y también son guías a la hora de la pegada hay un espacio hay un hueón un hundimiento y la costura tiene que entrar exactamente en ese hundimiento ojo usted puede cortar todo bien usted puede coser todo bien pero si usted no pegue exactamente esa doble costura bien la posición a bien eso le va a quedar torcido y usted pueda que piense que es que no la cortó bien no el problema estuvo que usted no la supo pegar bien eso muy importante a la hora de la pegada tenga paciencia y diríjase sobre las sobre las marcas que le puso aquí yo estoy haciendo unos cortes porque si no los hago el material no da es por eso que los hago para que se amolde a esa parte del tablero y recortó el material que no quede con mucho aumento y ahí puede ver usted hacerse una idea de todo lo que estoy haciendo y aquí estoy trabajando donde está la bolsa de aire tiene que el material bien pegado y cuando usted ponga la bolsa de aire más que todo en las esquinas usted es el corte no lo haga tan pegado a la esquina porque cuando trate de hundir o pegar el material ese corte se va a echar de ver en la esquina en que ponga la bolsa de aire eso si usted ve que está en donde llega el plástico el tablero ahí usted corta el material como un cuarto antes de llegar al tablero en la esquina ese saque que le va a hacer un cuarto antes de llegar a la esquina no lo corta hasta la esquina y aquí pues bien importante jale jale parejo y péguelo bien la esquina tiene que dar bien este se dice en la esquina fuerza usted le tiene que hacer unos dobleces la parte de adentro esos dobleces tienen que ser a no visibles a la por fuera no le hace los dobleces y le recorta después le recorta todo el material sobrante que tenga no te estoy recortando todo el material que ha quedado ahí que quede algo bonito después de que se pega queda el material demasiado hacia adentro y a mí no me gusta eso ahí puede verlo usted ya casi lo tenemos esto cualquier bordo o burbuja de aire que le queda usted tiene que eliminarla antes de seguir si usted ve que le quedó una burbuja de aire una bola con aire Procure sacarla antes de seguirlo pegando esos son detalles que usted tiene que ir corrigiendo antes de ir pegando y aquí recortó todo el material sobrante y ahí está vamos a poner la bolsa de aire el cilindro de la bolsa de aire es una tuerca 10 milimétricas simplemente utilizamos un rache inalámbrico snap un de un cuarto de serrachos marques napón de batería y después de que pegamos eso empezamos a hacer todo lo demás ponemos todos los tornillos ponemos todos los tornillos y ahí está ya el plástico que nos lleva unos rivetes ese no se los mostré pienso que no es necesario simplemente lo pone lo pone con remaches y ya ahí está el tablero les he mostrado en este vídeo cómo usted puede desarmar ese tablero a cortar la parte de arriba coserla pegarla y limpiarla bien importante eso si usted está enseñando a pueda que ya sepa esto el proceso pueda que no pero mi vídeo más que todo son para todos aquellos que están aprendiendo lo que es este bonito oficio y hacerle la vida más fácil a ustedes para esas personas en mi vídeo y muchas gracias a todos aquellos que son profesionales son unos expertos en este oficio y están aquí viendo mis vídeos muchas gracias por estar aquí muchas gracias por su presencia yo sé que mis vídeos a lo mejor no le muestran nada nuevo usted porque usted lo sabe todo pero muchas gracias por haberlo visto y usted que es nuevo no espere perfección a la primera pueda que esta costura no le quede tan bien así que practique practique antes de seguir antes de poner costuras en materiales caros en trabajos caros practique y verás que lo va a lograr muchas gracias no se vaya así antes suscribirse y comparta comparta cualquier comentario de en la sesión de comentarios de este vídeo nos vemos pronto no olvidaba hasta luego chao chao chao